Bueno, debido a múltiples peticiones de camaradas de varios países, hemos decidido abrir un canal en el que vamos a realizar vídeos de formación básica, política histórica e ideológica, desde la óptica del marxismo-leninismo. Bueno, yo soy Roberto Vaquero, soy secretario general del PMLRC, Partido Marxista-Leyenista-Reconstrucción Comunista, y bueno, soy colaborador permanente de la Universidad Obrera, y bueno, me han pedido que realice algunos vídeos informativos y bueno, pues este es el primero de ellos. Y vamos a tratar un texto que es las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo, en el que vamos a tratar de dónde bebe el marxismo para constituirse como tal. Bueno, todo esto comienza con una pequeña introducción de aquellos que critican el marxismo como, como si fuéramos, una secta nefasta. Ese argumento se ha repetido a lo largo de la historia y sigue pasando hoy en día. No hay ningún partido comunista que no sea combativo, que no haya sido tachado de secta. Por ejemplo, el propio partido bolchevique, o por ejemplo, más recientemente, y aquí nosotros. Siempre los anticomunistas, los incapaces, los revisionistas, siempre intentan atacar a los revolucionarios, a los combativos. Hay que tener en cuenta que en una sociedad de clases, de lucha de clases como la que vivimos, pues obviamente la ciencia oficial y los medios, etc., no son objetivos y defienden la sociedad de clases. Y gente disfrazada también con la bandera revolucionaria, también hacen ese apel racionario y también intentan criminalizar a aquellos que realmente sí quieren transformar la sociedad, que sí que tienen la capacidad organizativa y el armamento teórico e ideológico para llevarlo a cabo. El mundo actual defiende la esclavitud asalariada, nosotros estamos en contra de ella y vamos a hacer lo que sea necesario para ello, porque los comunistas no tenemos moral cristiana del bien y del mal. Lo que es bueno para el avance de la lucha de clases, para su desarrollo, es bueno para nosotros. Lo que es malo, es decir, contrario a ese desarrollo, a ese progreso de la lucha de clases, es negativo para nosotros. La doctrina marxista aparece como continuación directa de los más grandes exponentes de la filosofía, la economía y del socialismo utópico. El marxismo bebe de tres fuentes fundamentales. La filosofía materialista alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico, principalmente el francés. De estas tres fuentes de las que hubo el marxismo, surgirán las tres partes que constituyen el marxismo, que serían el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y la economía política marxista. La filosofía alemana influyó en el origen del marxismo. Hegel, por ejemplo, fue una persona, uno de los dos que citan en el texto, que influyó mucho, tanto en Marx como en Engels, y ellos cogieron todo lo idealista que tenía en su pensamiento, lo desecharon y cogieron la esencia que podían hacer materialistas, es decir, lo que sí era materialista. De ahí saldría la dialéctica materialista, la dialéctica marxista, el materialismo dialéctico, junto también con la influencia también de Ferwerbach, que llegó al máximo exponente que un materialista teórico podía llegar sin aspirar a transformar la sociedad, él era solo un teórico, y para transformar la realidad hace falta que sea revolucionario, es decir, hace falta esa interacción entre la teoría y la práctica, y bueno, ya hablaremos. De la economía política inglesa, del estudio de las obras de Adam Smith y de David Ricardo, más de la crítica que les hace a ellos, pues surge el estudio que hace de todo el modo de producción actual del capitalismo, en su caso el capitalismo premonopolista, que es en la época en la que él vivió. Bueno, ahí se pueden ver las diferencias sobre la teoría del valor, basada en que una mercancía solo se puede intercambiar por un equivalente, y que realmente la capacidad de valorizar solo se puede realizar mediante el uso de la fuerza de trabajo. Ya hablaremos del fetisismo de la mercancía en otros vídeos, pero la visión de Marx es totalmente contraria a la visión de Adam Smith o de David Ricardo. Bueno, sobre la teoría de la brusvalía, también que sería uno de los pilares de la economía marxista, que es simplemente cimentar, hoy lo voy a resumir muy brevemente, cimentar que la geobietudia salariada, que es el método de explotación actual, pues se basa en la explotación del trabajo ajeno. Hay un tiempo de trabajo necesario, que es en el que se satisfacen las necesidades vitales del obrero, y luego hay un tiempo de trabajo adicional en el que se crea un plusproducto, que tiene un plusvalor, y ese plusvalor sería la plusvalía en ese trabajo no retribuido al obrero por su trabajo, y que se queda el empresario sin trabajar. Es decir, es un parásito que vive de la explotación del trabajo ajeno. Y bueno, es uno de los más importantes fundamentos del capitalismo, que se basa en la explotación asalariada. El socialismo utópico francés, Fourier, Saint-Simon, también son los primeros que, bueno, pues que empiezan a protestar y a aterrizar contra el capitalismo, pero lo hacen de una manera utópica. Es decir, no comprenden realmente el problema de por qué se producen estos problemas, no le dan una salida real, no sabe explicar la situación de la escapitud asalariada, ni consigue descubrir las leyes de desarrollo, ni encontrar la fuerza social capaz, ¿no?, de hacer de motor de cambio. Entonces, pues, el materialismo utópico era muy limitado, y su utilidad, bueno, pues, fue también muy limitada y escasa. No son capaces de llevar a la práctica una doctrina de la lucha de clases, y el materialismo histórico es superador de todo esto porque se constituye el socialismo científico, es decir, el socialismo como ciencia, que avanza, que se desarrolla, que tiene en cuenta las condiciones materiales y también, sobre todo, que da una salida, una salida para poder tener planes realmente para poder superar la situación actual. Más adelante explicaremos el materialismo histórico como ciencia y porque es lo más elevado en el ámbito científico, pero no es el objetivo de esta pequeña introducción, que solo sirve para presentar el canal y para empezar a entrar en materia. Gracias. 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 Gracias.